Hay momentos en que las palabras sobran y otras veces hacen falta. Escucha atentamente. Para mí no, 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 para mí no. Para mí no. Bueno, chao. Yo sé que volverás cuando amanezca, aun cuando los demás ya se hayan ido. La cita no ha cambiado, aunque parezca que todo ha naufragado en el olvido. Yo sé que volverás muy vigilante. Para mí no. Para mí no. Y para mí no. Bueno, chao. Bueno, chao. Para mí no. Y para mí no. Y para mí no. Bueno, chao. Chao. Y para mí no. Y para mí no. Y para mí no. Bueno, chao. Para mí no. Y para mí no. Y para mí no. Bueno, chao. 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 Gracias.